Hola a todos, mi nombre es Malafame y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchas gracias, antes que nada, al usuario xvertre por haberme pasado este glitch, se podría llamar. Y disculpen si a lo mejor lo descubrió alguien antes que él o algo, lo que sea, o a lo mejor él fue el primero. Pero es que en YouTube en sí es muy difícil saber quién fue la primera persona que descubrió todas las cosas, tanto como los huevos de pascuas, aplica la misma regla. Bueno, vieron que salté desde ahí arriba donde está el excavador, saltas hasta la plataforma esa que está ahí, y de la plataforma esa, aquí. Y una vez que estamos aquí, lo único que podemos hacer es tirarnos a la especie de barco esta y matarnos. Pero yo quería subir esto para que vean ustedes, también se puede ir por el otro lado, para que vean, se lo voy a mostrar ahora mismito. Ven que tenemos que tomar una especie de carrerilla para poder llegar. Y aquí otra vez lo mismo, le damos a la A, lo mantenemos apretado y podemos venir por aquí. No sé si a lo mejor yo lo subo esto para que a lo mejor alguien descubre alguna manera de salirse del mapa o algo raro de esos que hay mucha gente que sé que les gusta estar descubriendo ahí. Y bueno, por si no lo sabían, aquí ya saben que desde aquí, por lo menos, creo que ya no se sabe más. Ahí me pegó en la cabeza la góndola esa. Y bueno, eso fue básicamente todo. Déjenme en los comentarios, como siempre les digo, si saben alguna manera de seguir saltando sobre cosas, o saltar al barco y no morir, a lo mejor para escondernos podría servir. Y bueno, nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!